DJQ Muchachita de mi vida, ven que quiero hablarte Todo lo que siento yo por ti No hago acaso de la gente Aunque digan cosas que nos hagan sufrir Sabe bien que en este mundo No hay amor puro y sincero Como el que siento por ti No, vidita mía, no lo siente nadie Sabe bien que en este mundo No hay amor puro y sincero Como el que siento por ti No, vidita mía, no lo siente nadie Si grita bien El amor que siento por ti No lo siente nadie Sabe bien que en este mundo No hay amor puro y sincero Como el que siento por ti No, vidita mía, no lo siente nadie Sabe bien que en este mundo No hay amor puro y sincero Como el que siento por ti No, vidita mía, no lo siente nadie No hay amor puro y sincero Para mí ya no hay amor puro y sincero Y no hay amor puro y sincero La guitarra en el ropero Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Y ese en su cuerda es vibrar Y la lámpara del cuarto También su ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste al umbral DJQ Ya yo estoy desesperado Contando espera y espera No sé dónde está mi suerte Si es que nunca la he encontrado Hoy me siento desiniciado Por los años que han pasado Que a mi alma le han quedado Fena, tristeza y dolor Yo no sé lo que me pasa Ni por qué yo vivo así Yo quisiera que algún día Dios se acordara de mí Yo quisiera que algún día Dios se acordara de mí Las horas van pasando Y tú sigue pensando Mira, se desespera El hombre que te quiere El hombre que te ama El hombre que te dice Amor, ven donde mí Que quiero estar contigo Y sentirme feliz Que me castigue Dios Si te hablo una mentira Que se me arranque el alma Si dejo de quererte Que nadie, pero nadie Interrumpa ese amor Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Voy por estos caminos Con una pena en el alma Con una pena en el alma Solo me lleva al destino Ando buscando un amor Ando buscando un consuelo Que dé alegría a mi corazón Ando buscando un consuelo Ando buscando un consuelo Que dé alegría a mi corazón Ay, qué amargo Ay, qué amargo El no tener un amor Ay, son malas Dejan morir a ese negro de amor Ay, son malas Ay, son malas Dejan morir a ese negro de amor Una muchachita Una muchachita me enloquece Una muchachita me ha robado El amor sagrado que tenía Poco a poco Te entregué el alma mía Yo nunca pensé En enamorarme Yo nunca pensé En ilusionarme Ahora que le estoy queriendo tanto Sufro mucho Porque soy comprometido Ahora que le estoy queriendo tanto Sufro mucho Porque soy comprometido Mami, yo a ti no te olvido Yo a ti no te dejo Aunque sea imposible nuestro amor Mami, no quiero que sufras No quiero que llores Cuando tú me veas partir Porque si tú lloras, chichi Sé que lloraré Nunca te olvides de mí Porque si tú lloras, chichi Sé que lloraré Nunca te olvides de mí Nunca te olvides de mí Por eso a ti te aconsejo Por eso a ti te aconsejo Que te olvides de mi amor Es lamentable Es lamentable Es lamentable en tu caso No poderte complacer Es lamentable en tu caso No poderte complacer Yo sé que lloraré Yo sé que yo fui tu amante Pero ya, ya no puede ser Música Vete de mí Vete de mí Y déjame ya Vete por favor Que tengo otra mujer Déjame ya Que tengo otro amor Yo tengo otra mujer Y que me importa Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber Mi corazón Que soy un hombre Y que de mí No se burla La que quiere Y que me importa a mí Que tú me digas Que nuestro amor Para siempre se acabó Me da lo mismo Que me quieras O no me quieras Pues de mi parte La cadena se rompió Aunque tú me despreciaras No creas que estoy llorando Otra mejor es que tú Aquí me están esperando Aunque tú me despreciaras No creas que estoy llorando Otras mejores que tú Otras mejores que tú Aquí me están esperando Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber mi corazón PJ Q Encontré lo que buscaba Por la calle donde voy Por la calle donde voy Hace tiempo que esperaba Una chica como tú Ya que tú Ya que te tengo en mis brazos Te diré Lo que tú eres Para mí Me gusta Todo lo tuyo Lo mismo espero de ti Vida mía Te quiero tanto Que no sé Cómo explicarte Lo que siente El alma mía En este día De felicidad Tú irás conmigo A donde vaya yo A donde vaya yo Disfrutemos los dos Hasta la eterna Si ya eres mía Y yo tan tuyo No me hables nada Que no sea de amor Recorrí montes y valles Para llegar hasta aquí Caramba Yo así he sufrido Solo por seguirte a ti Me dicen el amargado Por donde quieras que voy La culpa no es solo mía La culpa es esa mujer Aunque la vida me cueste Yo a ti te voy a llevar Aunque tus padres se opongan Conmigo te vas a ir Porque te quiero Yo te adoro Que yo, que yo te quiero Yo te adoro Porque te quiero Yo te adoro Pues no podría Ya vivir sin ti Aunque la vida me cueste Yo a ti te voy a llevar Aunque tus padres se opongan Aunque tus padres se opongan Conmigo te vas a ir Porque te quiero Porque te quiero Yo te adoro Que yo, que yo te quiero Yo te adoro Porque te quiero Yo te adoro Yo te adoro Pues no podría Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Que tu amor Que tu amor Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tengo yo Echarte De mi corazón Todo acabo Ya no te quiero Siento ganas De llorar Siendo el amor Tan solo eso No me apena No me apena No me apena Hoy todo el mundo rie Todo el mundo canta Mientras la supono yo Ya no me importa nada Pero nunca, nunca Te podré olvidar Todo acabo, ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor tan solo eso No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe, todo el mundo canta Mi embarazo corolló, ya no me importa nada Pero nunca, nunca te podré olvidar Te podré olvidar DJQ Que dolor, que desesperación Que angustia y que traición me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella ya le creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera, traicionera Mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera Cuando se entere la gente Traicionera, traicionera Mira cómo me pagaste Pobre de ti Pobre de ti ¿Quién era? ¡Qué Állate! ¿Quién era? Cuando se va el amor, qué desesperación Cuando muere el cariño, se nota enferma el alma Lloramos como un niño, desesperado y triste Mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie Como yo, sin amor, como yo, sin amor, como yo Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida más dura Caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada Sin amor, sin amor, como yo, sin amor Música Lloramos como un niño, desesperado y triste Mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie Como yo, como yo, sin amor, como yo, sin amor Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida más dura Caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada Sin amor, sin amor, como yo, sin amor Como yo, DJQ Mírala Ready pa' la calle y no le importa nada de lo que dice No tiene hora Allá hablale de dinero y de su flow Victoria's Secret Porque le gustan los viajes Tabaco y tatuajes Allá hablale de pasajes ¿Por qué? Es que nada más sabe salir Mucha hoca y discoteca A ella hablale de refill Y de mucha buena feca Sale y llega la hora que quieran Porque nadie a ella respeta Y se pone uno vestido y se le sale hasta la teta Esa está pa' nadie respeta Esa está pa' nadie respeta You all ready now Ya Llega a melea a los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Baje con el flow, baje con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baje con el flow Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trap bow pa' que te suba la nota Y pa' que la mami dura a mi me mueva su nalgota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo el land flow como yo Ninguno con pila de cotorra como agua viento un cubo Llegame a leer Ok, ya yo sé cómo es, chequea Mami dime que tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Siendo a pie te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popa Mami dime que tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Siendo a pie te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popa Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando tú me entregues a popa Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando tú me entregues a popa Si me frecas ni Carlos vive, te revive Ya casi estoy pegado sonando donde tú vives Es que tengo un flow rapide, flow película de cine Yo no sé, mami chula, cómo fue que yo me vi Deja darle cuenta que tiene el flow que aparenta Un voltaje acelerado que hasta apaga hasta la renta Mami chula tiene el flow de los 90 Mami chula tiene el flow de los 90